Bueno yo seguramente no sea la persona más optimista del mundo pero también trato de ser como quien dice consciente Trato de como quien dice de tener las cosas lo más claras posibles el mayor tiempo posible Y realmente es que hay gente que para mi gusto peca de optimista De todos modos nada lo que les voy a decir rápidamente es que me acompañen hasta el final de este video Y sin muchísimo más cuento damos play Y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa Pero también con el mundo del fútbol en general Hoy vuelve el Real de Madrid como diría el enfermo de Cristóbal Soria El Real Madrid vuelve a la Champions el Rey vuelve a su competición fetiche Ya escuchamos a Ancelotti mínimo llegar a semifinales mínimo Estar entre los cuatro mejores equipos de Europa y bueno hay que intentarlo desde el día número uno Sabemos que estos partidos suelen ser un trámite Pero también es cierto que siempre aparece un loco ahí y se marca un golazo en el Bernabéu Que en su vida volverá a marcar Pero bueno lo que quiero que veamos es algo muy interesante y relacionado con el Palancas Que ayer metió 5 a 0 a Lambert Creo que se llamaba un equipo belga y que en mi vida sabía que existía Y que bueno realmente tiene muy subiditos a los culés unidos al 5 a 0 Al que si le doy bastante mérito porque bueno meter 5 goles pese al nivel de la liga española Es un poco complicado esa parte hay que reconocerla Entonces vamos a escuchar algo muy interesante porque ahora resulta que el Barça Donde se encuentra el City le va a meter unas Mejor dicho no lo voy a decir para no crear discordia Vamos a pasarnos a la pantalla como siempre hacemos Y lo de siempre vayamos escuchando estas maravillas que nos regalan nuestros amigos de ESPN Casi día tras día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres El Barcelona jugó muy bien Con mucha autoridad Tiene un muy buen equipo Se acoplaron muy bien los portugueses Franky de Guión está a un nivel superlativo Lewandowski se reencuentra con el gol La solidez en el fondo de no recibir goles Por más que el conjunto belga no haya atacado tanto Pero cuando tuvieron que defender Defendieron bien A mí me llama la atención porque dice los portugueses Se ajustaron bastante bien Igual Joao Cancelo empezó muy bien en el Bayern Joao Félix empezó muy bien en el Atleti También muy bien en el Chelsea Yo creo que hay que llevarlo un poco más con calma a las cosas Este tema de defender bien Pues bueno eso mismo decían Del Barça la temporada pasada Hasta que llegó a la realidad europea Cuando te enfrentas a un equipo de nivel Y bueno cuántos goles recibió el Barça en la fase de grupos la pasada temporada Que el nivel de la Liga Española Da para lo que da Hay que tener eso en cuenta Así que ya empezamos un poquito Distorsionando lo que es la realidad Y estas mismas personas son los mismos que mataban a Joao Félix hace no tanto Es que es absolutamente impresionante Y apareció Ter Stegen cuando tenía que aparecer A mí me parece que el Barcelona Está para cosas muy serias Una porque es el campeón de España Dos porque está mucho mejor que el año pasado Anímicamente, futbolísticamente Y tiene un plantel muy profundo Pero quién O sea de dónde sacan Que el mejor que el Barça Creo que tiene mejor plantel Definitivamente lo tiene Pero de dónde sacan Que les está mejor anímicamente A qué prueba de fuego Ha enfrentado el Barça Esta temporada Para decir que están mejor Anímicamente Es que yo definitivamente No lo entiendo muchachos No sé si es que yo me estoy volviendo loco O es que definitivamente Ya estoy demasiado viejo Pero es absurdo Y cuando miras todos los otros equipos Con todo respeto Al señor Maurici May No hay No, no, no Yo sé que la primera fecha No sé si hay mucho mejor que el Barcelona En esta Champions Ojo No Es cierto No hay que apurarse Pero entonces no hay que apurarse Con ninguno Pero para mí El Barça Sí Puede ser un gran protagonista Es demasiado O sea Es que les digo Yo no sé si es pecar de optimismo O realmente Hay una frase que dice Que anhela Anhela lo tanto Hasta que lo consigas O hasta que Dios te lo conceda O algo así dice la frase Pero o sea De ahí A que sea realidad A que te presentes a tu trabajo A decir que Te cuesta conseguir Equipos Que están mejor Que el Barça Creo que es un acto De irresponsabilidad Sin precedentes No le encuentro otra explicación Me parece un acto De absoluta irresponsabilidad Porque obviamente Tú estás muy contento Y muy bien Pero después llega el Bayern Múnich Y te hace recordar Que eres el hijo Del mismo Bayern de Múnich El mismísimo Inter Que bueno La pasada temporada Le dio unos cuantos Dolores de cabeza A los culés Pero bueno Como les decía Es algo que sorprende poco Pero sí es llamativo El optimismo Tal vez desmesurado Con el que esta gente va Que estaban matando A Joao Félix Y ahora Joao Félix Parece que Le va a disputar El Balón de Oro A Haaland Bueno a Messi Porque seguramente Se lo van a regalar A Messi otra vez Vamos a seguir escuchando Porque ahora falta Otra brillante opinión Por acá Un gran abrazo Para los tres amigos Me río Me río Porque no le creo A Mauricio Imai Mauricio Imai A quien quiero mucho Lo considero Un gran amigo Se ve Igualmente Pero me parece Que es también Además de un gran analista Además de un gran analista Siento Siento Que a veces también Juguetea un poco Con el estado emocional La Champions Lleva dos temporadas Haciendo el ridículo En la segunda división Del fútbol europeo Que es la UEFA Europa League Es que no hay mucho más Que agregar Es absolutamente real Y este otro hombre Mauricio Imai Estaba tratando de decir Que bueno Que había que ir con calma A pesar de que yo No estoy de acuerdo Que el discurso Que transmite Xavi Hablando de que No se puede Aspirar a mucho más De los octavos de final Creo que es un discurso Erróneo por parte Del entrenador Creo que es la realidad Creo que el Barça Primero tiene que intentar Pasar esta fase de grupos Tratar de romper Esa barrera anímica Que le ha impedido En las últimas dos temporadas Presentarse En la segunda instancia Así que Le están cayendo palos Por decir Lo que es una Obviedad Desconociendo Tirando la basura Por completo La historia de un club Como el Fútbol Club Barcelona La VAR está puesta En lo más alto Pero la historia Del Barça ¿Cuál es? En las últimas diez temporadas Hacer el ridículo En la Champions Es que No hay mucho más Que añadir Este hombre No está haciendo Absolutamente nada Ni jugueteando Absolutamente nada Pero bueno Vamos a seguir escuchándolo Este es un extraordinario Equipo de fútbol Yo voy a suscribir Cada una de las palabras Que acaba de pronunciar Elocuente E inteligentemente Ricky Ortiz Porque esa es la realidad De este equipo Está construido No nos vamos a meter Como lo construyeron A mí me dijeron Que el Barcelona No tenía Para hacerse de un equipo Que no había dinero No me importa No me voy a meter Pero este es un gran equipo De fútbol Frenkie de Jong Jugando en esa posición A los Sergio Busquets Este es un equipo Al que todavía Le falta Pedri Es un equipo Al que todavía Le falta Araujo Lewandowski Está siendo goleador Y Joao Félix Se siente en casa Es llamativo Porque bueno La temporada pasada También estaban Araujo Y Pedri Cuando los mandaron A la Europa League Hay que tenerlo en cuenta Y que Joao Félix Se siente como en casa Pues bueno Eso también está por verse Este es un candidato A ganar la UEFA Champions League Y no reconocerlo Es jugar Con la emoción De un sector de aficionados Que es lo que está haciendo Justamente Mauricio Imai Yo no sé qué es Como les estaba diciendo Es un poco necio Y absurdo Detenerse Y ponerse a decir Que este equipo Es absolutamente Candidato A ganar la UEFA Champions League Sobre todo Si nos van Sacamos cuentas De las últimas temporadas Que ha vivido este equipo Que ha tenido Uno de los ridículos Seguramente el ridículo Más importante de su historia Además de manera consecutiva Vamos a seguir escuchándolo Porque todavía Le quedó algo ahí Bajo el brazo A nuestro amigo Pero por qué no Por qué no puede ser considerado Si es un equipo Que tiene grandes jugadores Está bien dirigido Es un plantel profundo Es un plantel completo Y tiene además En muchos de sus jugadores Estirpe ganadora Por qué no puede ser considerado Para ti entonces Este Barcelona Puede echar fácil Al City Estirpe ganadora Me da mucha risa Porque si nos ponemos A pensar cuántos Por ejemplo Cuántos de los futbolistas Que hoy tiene el FC Barcelona Han ganado más de una Champions Vamos a tener eso en cuenta Por ejemplo ¿Tú entonces este Barcelona Puede echar fácil al City? ¿Para ti este Barcelona Entonces no pasaría problemas O malos ratos con el Bayern? Sí, sí, sí No, 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 no Mira, 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 mira Mauricio ¿Les importa si invitamos a Ricky A la conversación? No me quieras llevar Contra las cuerdas Pero sí Nada más voy a rematar De esta manera Hoy juegan un partido Barcelona y Manchester City No sé quién gana Es así de parejo No sé quién gana Es muy parejo Hablando de mentirle A la gente O sea, de verdad Yo se los digo honestamente El Manchester City Ha demostrado, amigos Que tiene un equipo Absolutamente potente Un equipo que es capaz De arrollar a cualquiera Que se le ponga enfrente Y ponerse a pensar Que este Barcelona Va a poder hacerle frente al City Además que no tienen idea De cuál le ganaría a quién Repito Es un acto de irresponsabilidad De los más grandes Que he escuchado Pero bueno No creo que me sorprende Realmente poco Creo que a ustedes También les sorprende Realmente bien poco Y bueno Vamos a tener Como estamos todos Deseando cosas Yo voy a desear entonces Que al Barça Le toque el Manchester City En octavos de final Vamos a ponerlo así Para medir De una vez por todas El temple de este equipo Que al final Es lo que se requiere Pero bueno Lo importante es que también El Palancas va a estar ahí En algún Otro torneo Y vamos a tener Más oportunidades De que se desgasten en Liga Y seguramente Más oportunidades De ganar la Liga Que al final Creo que es el objetivo Más realista Que tienen ambos Clubes grandes Españoles Me gustaría saber Su opinión En los comentarios Que les parece Esta nueva versión De los culés Hablando de que Prácticamente No tienen rival Y bueno Eso Perdón Me lo dejan En los comentarios Lo de siempre Gracias por acompañarme Like Suscripción A la Madrid Nos vemos En un próximo video Chao Chao Chau Chao Chao